Oye Carlos, mira lo que encontré en el Blue Yin de Pepito. Ya no es Pepito, tiene 18 años, es mejor que se cuide, ¿no? Chao, nos vemos. Chao mi amor, no vengas tarde. Ya ves. ¿Alguien ha visto mi Blue Yin? ¿Alguien ha visto mi Blue Yin? Para combatir el SIDA, ponte condón.